Vamos con un estudio que tiene mi hermosa Shirley Gómez para todos los oyentes de La Banda Más, que habla de qué, mi Shirley. ¿Cuánto mide el estudio, Ana? Yo mido 1,63. ¿1,63? Soy chaparrita. Uy, no, no eres tan chaparrita como lo especifica ese estudio, porque resulta que las mujeres bajitas, según este estudio, enamoran más a los hombres. Estamos hablando de las mujeres que miden entre 1,51 y 1,58. Caray, pero bien chiquitas. O sea, bajitas, bajitas, como Manuelita. Bien chiquitas, sí, señora. Bueno, ¿cuánto mide? Como 1,55, ¿no? ¿Con tacones, sí? Con tacones, sí, pues ellas específicamente, y además son más propensas a casarse y a tener familia antes de los 42 años. ¿Qué pasa con la genética? ¿Después de los 42? Antes de los 42 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esas mujeres son realmente el, ¿cómo te decía? El deseo para muchos hombres, y es que por su estatura, sus caderas, sus piernas y sus curvas se desarrollan mucho más rápido que las de una mujer alta. Ah, claro. Sí, sí. O sea, es evidente la diferencia. Muy bien más fácil de manipular. Exactamente. Y que vaca chiquita, y que vaca chiquita siempre era ternera. Siempre era ternera. Siempre era ternera, exactamente. Y lo que acaba de decir Carlos, ¿por qué la prefieren muchísimos hombres? Porque para los hombres tener una mujer pequeña, o sea, de esa estatura, lo hace sentir más seguro, su ego está mejor dicho, por encima de ahí se siente enorme. Entonces, por eso también las prefieren. Es un estudio también un poquito a favor del hombre en ese caso. Sí, claro. O sea, un poco engañoso. Sí. Pero sí es verdad que las mujeres pequeñas siempre tienden a ser más piernonas, más caderonas, más bononas. Y es verdad, uno siempre consigue así mujeres pequeñas. Por ejemplo, mi mujer es tan chiquitica, tan chiquitica, que no planifica con té de cobre, sino con té minúscula. Y es tan chiquitica, tan chiquitica.